Y no quiero de nuevo estar así, así Tú sabes que... Tú sabes que es importante para mí, cierto Sí, lo sé No sé si decirle a Copito que tú me gustas en mi vida Eres mi sol Te lo miento 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 Eres tú mi sol La estrella que mi vida sustentó Eres tú mi sol Y te quiero agradecer por estar conmigo ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? Creo que quiero estar contigo siempre ¿En serio? Lo que quiero ahora es perderme en ti Y ser envuelta en todo lo que eres tú Y ser envuelta en todo lo que eres tú Soy parte de ti Soy parte de ti No quiero olvidar por ti No quiero tener muchos hijos Y yo también Quiero tener muchos hijos contigo Dime cuándo lo harás por mí Ven, te voy a mi Te voy a mi ¿Quieres? Mi padre de tu amor ¿Es que te voy a mi Eres tan lourda? Para un canción Es que no te voy a paciar No te voy a pedir ¿No te voy a pedir? Dime cuándo lo harás por mí Adiós Sí Para el cielo Tienen su nombre Que es hermoso No, 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 no ¿Y tú por qué lloras? ¿Por qué lloras, dime? Este hombre está llorando desde hace rato Yo debería estar así Deja de llorar, ¿qué te pasa? Es que, es que lo que pasa es que No lo sé No sé por qué lloro Que eres estúpido Es verdad, no lo sé A veces Lo hago por... No lo sé Que eres estúpido No me digas que soy estúpido Dios, me carga la gente estúpida Por lo menos llora por algo Yo, por lo menos Mi novia no me quiere Y teníamos tantos planes Llevábamos mucho tiempo juntos Qué tristeza Parece que no lo demuestra Me está agarrando para el leseo Que tristeza Que tristeza Que tristeza Que tristeza ¿Qué te pasa? Me estás agarrando para el leseo No, no te estoy agarrando para el leseo Solamente que se... Lo he matado Lo he matado Sigue llorando Pero lo he matado Tengo que caminar mucho Estoy muy cansado Ya me aburrí No sé por qué tengo que ayudar en la sociedad Odio eso Oh my god ¡Veo una espata! ¡Aaah! ¡La espata! ¡La espata me atacó! ¡Aaah! 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 ¡Mori! Creo que no podré cumplir mi misión No podré Amigo, lo siento Espero que pudo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah!